¡Ey! Muy buenas y tú pa' aquí Soko Comentando Soko Un nuevo vídeo, estamos con más Calout y Warzone Y por aquí os traigo un nuevo vídeo de Warzone Pacific Con Caldera y un nuevo bug Que, bueno, pues han puesto sin querer Y que corregirán pronto, de hecho no sé si estará corregido ya Ya que este gameplay os saqué prácticamente Ayer por la madrugada, ¿vale? En plan, antes de ayer por la madrugada El caso es que el card, con la ventaja de Velo, creo que es eso Dispara en plan semi-automático Por no decir automático, es decir, no hace el cerrojo Dispara como una sub-T prácticamente Entonces, claro, esto está un poco roto, ¿no? Así que yo igualmente he utilizado el sniper Como si fuese un sniper normal Pero vamos, que se puede utilizar casi como si fuese una sub-T En plan, incluso de cerca, a reventar a lo spameable Porque dispara muy rápido Entonces, creo que este bug también funciona con el 3 líneas Con la ventaja de Velo Igualmente, si queréis saber la clase Os subí hace unos pocos días una clase del card Así que, si me acuerdo, la dejaré por aquí arriba Si no, la podéis encontrar por el canal Y si copáis esa clase, es la que llevo en el gameplay O sea, exactamente igual Con la mira por 3x6, en plan variable Y la verdad es que va muy bien O sea, esto lo tienen que corregir, evidentemente Porque es una cosa que han puesto sin querer Y oye, es divertido ver esto, ¿no? Porque hay algunos bugs que sí que joden un poquito la experiencia Y que, yo que sé, problemas de conexión Que no puedes entrar al juego Eso jode un montón Y, yo que sé, y frustra Y la gente está dejando de jugar y todo eso Pero el tipo de cosas Que sí que es cierto que es una cosa tocha Pues también tiene su parte divertida Por así decirlo, ¿no? Y antes de dejaros con la partida Decir que, pues, la gente de Level Up Está con una promo súper especial De cara a Navidad Han sacado un nuevo sabor que se llama Polar Por supuesto, referente a la Navidad Y, aparte, si tenéis un 30% de descuento Con el código Shoki Tenéis el enlace en la descripción Y ya sabéis, para la gente que pregunta Que Level Up es una vida energética Que yo consumo en todos mis directos Y que me ayuda a estar concentrado Que me gusta Además, hay un montón de sabores para elegir Yo, por ejemplo, me gusta mucho tomar el Galaxy Pero, bueno, quiero probar a ver Cuando me llegue el nuevo Polar El nuevo sabor Para ver qué tal está Y contaros un poquito en el directo y tal Así que, nada, chavales Tenéis el enlace en la descripción Recordad Código Shoki, 30% de descuento Y, nada, si queréis conseguir Un mayor nivel de concentración jugando Ya sabéis Level Up Así que, nada, gente Vamos con la partida Espero que os mole ¿Tienes uno ahí? ¿Tocado? Lo ha batido a este Ha batido a este El de cerca Y no me ha rematado Aquí había un par más ¿Has rematado el mío? ¿Está en un árbol? No Yo no Te remato yo Te he matado Mejor me pillo esto Qué mal veo, tú Muerto Hostia Sale fuera, creo, ¿eh? Ha batido uno ¿Lo tienes? Muerto, muerto, muerto Falta otro Bueno Falta uno que está por aquí Por dentro Un momento, ¿así viene? Sí, sí, viene, viene ¿Lo he visto aquí? Buena La había visto Pero no sabía dónde estaba ¿Tenéis más suaves? Eh, sí, yo tengo uno Lo apapado yo Lo apapado yo Oh, viene uno Puseando ¿Viene uno? ¿Está aquí ya? Ha batido Bueno, ha pillado la caja Tiene autorres Bueno, ven la caja ahora Cuidado Cuidado ¿Tenéis siper apuntando? ¿Tenéis siper de vosotros? No No, ahí mono Yo, yo, yo Yo tengo, yo tengo Están tirando pepos Arco, ¿no? Yo soy quien, la verdad Arco, arco Es arco, creo ¿Tenéis siper aquí, morado? Tienen que venir, en verdad, ¿eh? Se tienen más jodido estos tíos Yo voy a por las armas Yo voy a por las armas Tengo VV ¿Voy a tirarlo? Está en el hangar Igual le puedo meter una hostia Mira, está ahí Cracket Muerto ese Aguanta, aguanta, aguanta Están arriba en la colina, ¿eh? Sí, yo diría derecha primero Están aquí en los bidones Ahí hay uno arriba Uno va a piquear, ¿eh? Uno va a piquear, creo ¿Y el otro? En la colina de la izquierda Hay gente, ¿eh? También bajando Sí, además Os va un coche por medio de la pista, ¿eh? Hostia, un tío no me dio la pista, chavales ¿A batido? Se queda en la torre, ¿eh? Un UAV enemigo en activo ¿En torre hay gente? Sí, ahí está ahí, ahí uno Sí, cracket ¿A batido? Bueno Ah, hay casi rematado Qué pena Los de la colina tengo que tenernos cerca yo Tenemos UAVs, tenéis tienda, ¿eh? Para pillar Toma, dejo mi dinero Pillo yo, pillo yo Ah, me ha dado el kill de la torre Hostia Túmbate, túmbate En el hangar Está en el hangar, ¿no? Un abatido Otro abatido Rematado Rematado Que viene el car, ¿eh? A la derecha Madre mía, el car, tío F Están aquí en la... Mira, lo veo ¿Ha batido uno? No, vale, buena Creo que hay uno que tiene fantasma, ¿eh? Hay uno que ha mirado Ese le da un tiro, ese le da un tiro abajo ¿Ha caído? Está aquí con una cobertura ¿Ha batido? Tenemos uno por aquí, ¿eh? Por abajo Hay uno en el campamento ¿Roto? En el campamento hay uno Ha reseado el del campamento Vale, vale Te quieren subir, o sea, te han subido Igual llegamos nosotros, ¿eh? Si nos marquáis exactamente dónde están Por lo menos igual llego yo desde el monte En naranja, en naranja En naranja, vale ¿Qué tal este? ¿Te han subido, Galgo? Sí, me han subido Ah, pues no los he visto, tío Hay más gente también en las ruinas En las ruinas hay gente también Y luego estos Sí, los de naranja hay que cortarle Y aquí también hay gente Eh... Vale, a ver cómo subo yo Naranja y verde, ¿eh? Que están arriba, naranja, ¿no? Vale, yo creo que les puedo ver desde aquí Aunque tengo cerca los de las ruinas Vale, Galgo ya estamos con naranja, ¿eh? Vale, puedo ver las ruinas O sea, la naranja hay desde aquí, creo Mira, ya lo veo a uno de ellos Se van hacia la izquierda Le he dado cracker Bueno, vale, era uno, ¿no? No, 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 no No, 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 eran más, ¿no? Hay más gente, hay más gente, hay más gente Hay más gente, hay más gente Eran partes diferentes, tío Tengo todos los cojones Se dan, sí, se dan Hostia, ¿ves una? ¿Una batido? Sí, el he visto Tiro aéreo El que hemos visto, el que estaba marcado Aquí se ha abierto uno, ¿eh? Hay más gente, ¿eh? ¿Qué eso? Ha abierto a uno ¿Habierto a uno? ¿Habierto a dos? ¿Habierto a dos? Ha snipeado Marco uno, abatido Voy con Deddy Haciendo arancelando Han tirado a UAV A mí me ven Aquí ¿Ha abatido? Como al fío Creo que el UAV es de ruinas, ¿eh? Creo que ha sido de ruinas Que estaba ahí un equipo Había un equipo ahí en ruinas Voy con el Deddy activado Voy a bajarme aquí Aquí, delante mía Roto, abatido ¿Hay alguien más? Ni idea Te pinchaba Viene, viene el coche este Tiro a UAV A ese le reventamos, ¿eh? Yo voy con 100 balas Aquí dentro Cracket ¿Vale, Wessart? Tenemos otro delante Tenemos estos delante aquí Voy con Shockey ya, sí Mal delante Aunque tienen altura, ¿eh? Estos tíos Sí, tienen bastante ventaja, ¿eh? Pero bueno ¿Tú tienes car, no? Voy a acercar Sí, tengo car No saben que estamos aquí Yo me acerco, Shockey Yo me acerco a Paco Me ha batido uno Como mola el car semiautomático Que increíble ese Hay otro por ahí Está huyendo otro Voy contigo por aquí, por la izquierda Se pira, ¿eh? Se pira, se pira para atrás Sí ¿Lo funas o te funa a él? Vale Hostia Estaba mirando el minimapa Por si venía Este está arriba Como para verle No le vemos ni de broma, Win Olvídate Hay mil rocas Hay mil rocas ahí Vamos a ayudar ahí Ya está Me mata, me mata Marcado Roto Vale Se pincha, se pincha Se pincha, se pincha Se pincha Voy para ahí Voy a pegaros Bueno, me compro un torres Por aquí puedo saltar, ¿no? No, no puedo saltar ¿Dónde los tenéis? Aquí, ante mío Puedo pegar un nuevo yo Por verde, más o menos Espérate un nuevo, Shockey, sí Tíratelo Está la caja No Derecha, derecha Ah, por el de verde voy yo, Galgo Buena, Win Lo que pasa es que Javi se muere Hay que revivirle aquí No, yo muero, yo muero Pero ahí no va a estar, ¿eh, Javi? ¿Dónde está el que queda? Queda uno solo Que es el del monte, ¿no? El que hemos dicho antes De que había uno en el monte Sí, sí, sí ¿Ha pillado fantasma o qué? Sí, igual sale, ¿eh? Yo creo que sale, ¿eh? Antes, o sea La norma de que si ya te han cazado Ya no te pueden cazar Con este contrato no se cumple Porque a mí me han cazado antes Y a no sé quién ha sido También de mi equipo En mi partida Creo que, no Pues podría ser por persona No por squad, entonces Míralo, ahí está Es que yo creo que Este caza Al que lleva más Claro Si no eres tú o de tu equipo Sí, este es al que más Quis lleva Si no eres tú o tu equipo Claro, claro Bueno, pues te pego un rest, Javi Y hay que darle cash Seguramente me mate Por imbécil Por ir solo a por él Vale Le caigo a puño yo Yo y para ahí también Me está pillando el top El cabrón, ¿eh? Lo está haciendo bien Yo tengo un arco Hombre, lo habéis visto Amenazo a tres El pobre, tú Creo que está O en la cima del monte O en la casa Ah, está en la cima Toma He tirado el Vsat Lo he tirado Por si acaso, ¿sabes?